Música Qué feliz es el amor, mi primer amor Yo tenía que andar, no se me separa Yo desconocía, no se me vaya a ver Qué momentos tan dulces, qué momentos tan beños Me enamoró, no pasaron los años, no estuve conmigo Tanto recuerdo, que estabas tan recuerdo Que este momento vio, que me ayude a volver A mi primer amor, que me ayude a volver A mi primer amor, que me ayude a sol Música Pasaron los años, no supe conmigo Cuándo me encuentro, que estabas tan fuerte Fue un pequeño, que me ayude a sol Para volver a volver A mi primer amor Música